Incluso yo iría un poco más allá. Yo creo que ya está actuando con un poco de dolo por los temas políticos que estamos viendo en el sentido de dejar solo al Estado y tratar de responsabilizarlo. Aún así, el Estado y el fiscal están tomando el toro por los cuernos, que las capacidades y la cantidad de elementos no dan. Sí estamos conscientes, pero en esa parte yo creo que con dolo la federación está actuando para dejar solo al Estado en este tema.